Este es un 2011 Toyota Prius. Este sedán tiene una transmisión automática y un motor con cuatro cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Ruedas de aluminio, sistemas de control de tracción y de estabilidad, bolsas de aire laterales, aire acondicionado, tecnología de asistencia para los frenos. Y este vehículo tiene menos de 48,000 millas. Este vehículo no va a durar mucho a este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora.